Efraín Torre es un carrerero Que siempre anda respaldado por sus hijos Distinguidos en Pichita, Kansas Porque siempre de lo mejor han tenido 316 se llama su cuadra Y ese mismo nombre lo lleva un pietito Caballo que por su gran historia Comparado con él existen poquitos Bajo los cuidos de Alonso Loya Representando a la cuadra Sierra Brava En Texas hizo gran trayectoria Después de múltiples carreras ganadas De ahí lo movieron a Dachiri A cuadra Moreno aquel prieto llegaba Y aunque siempre demostró potencia Ahí un lado desconocido le hallaba Entre Simón Moreno y Don Barro Un power oculto le habían encontrado Para jugar su primer carrera Notaron que ya estaba bien preparado Y al probarlo en una parejera Despegó mucho más de lo acostumbrado Jugando en el rancho el palomino Al Moro Santana lo dejó blanqueado Luego a la de campeón de campeones Jugó en amarillo en 275 Saliendo atravesado en las puertas Pero a pesar de eso se quedó a los picos Contra el cirujano de piedreros Y contra el sheriff de cuadra tres amigos Y en una abierta allá en Dumas, Texas Le sacó a la tormenta muy buen partido Del maturity que año con año Se celebra en la ciudad de Miulche, Texas Calificó en la eliminatoria A la rienda bien sus lomos Pepe Mesa Pa' la final estuvo más dura Pues iba contra puras cuadras que pesan Se esforzó pero a cuadra refugio Les venció al burrito llegando a la meta La carrera más satisfactoria para Efraín Torres y cuadra moreno El prietito les concedió el gusto de volver a casa con ese trofeo Puso en alto al estado de Kansas Distinguiéndose como uno de los buenos Hoy en día pa' calcular la fama Del 316 es extenso el terreno